Hola que tal raza, bienvenidos a mi clan media, hoy andamos aquí en el barrio Galería y Café donde se está llevando a cabo el Free Fest, una convención geeky freaky para toda la raza es como el nombre lo dice, Free Fest es totalmente free, es libre y bueno hay varios expositores todo el rollo, pero hoy nos acompaña nuestra amiga Cari Lane, página y canal Cari Lane ¿Qué onda Cari? ¿Cómo estás? Pues estoy muy feliz de estar aquí y sobre todo de estar visitando este evento vamos a ver qué hay atrás, es la entrada gratis lo que me llama mucho la atención o sea yo creo que por eso hay la afluencia de gente que está ahorita, porque realmente si hay mucha gente dentro y pues vamos a ver qué sorpresas nos esperan allá adentro Cari, para la raza, ¿dónde te encuentra la raza? Ok, me encuentran en Facebook, Hey Cari Lane, en Twitter también igual, Hey Cari Lane en Instagram igual, Hey Cari Lane y también en mi canal de YouTube que es simplemente Cari Lane si le ponen en el buscador y salgo yo Obviamente parte del team Mi Clan Media Ah claro, estoy aquí como parte del team Mi Clan Media Bueno pues vamos a ver el evento raza ¡Gracias! 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 Y bueno amigos de Mi Clan, estamos aquí con... Rubén Montoya Muy bien Rubén. Dime, ¿cómo te sientes de estar aquí en este Free Fest? Muy divertido. Llegué temprano, todavía no había personas, pero ahorita ya está muy lleno. Ya parece que ya no cabe nadie, pero se está poniendo genial aquí. Vas a estar de jurado, ¿verdad? Sí, es lo más probable que esté de jurado para el concurso de cosplay. A ver cómo nos va. ¿Qué toman en cuenta en un concurso de cosplay? Es la actitud, el disfraz, cómo está hecho, el parecido del personaje y cosas así por el estilo. Más que todo también que el público lo acepte también. Ok, y por ejemplo, ¿tú cuánto tienes siendo cosplayer? Yo tengo como cinco años en esto del cosplayer. Empecé con cosas sencillas y ahorita ya hago un poco cosas más elaboradas. Y pues la verdad me gusta mucho, es un hobby muy bonito. Por ejemplo, ¿esto que traes ahorita tú lo hiciste? Yo lo hice, es de foamy, foamy grueso, todo. Me gusta mucho hacer armaduras, es como que lo que los cosplays que más me gusta hacer, de armaduras y con casco y cosas así. Oye, qué genial. Entonces, ¿esto tú lo haces? ¿Y cuánto tiempo tienes haciendo esto? ¿O es nuevo? ¿O ya llevabas tiempo haciéndolo antes? No, yo aprendí lo que sé de armaduras y de props, como se dice, en estos cuatro años. Yo lo fui puliendo la técnica al punto de que ya quedan así, vaya. Pero empecé con cosas, no sabía usar la fibra de vidrio, ni el foamy, ni nada. Pero todo lo aprendí en el transcurso de este tiempo con tutoriales de YouTube. Todo lo aprendí ahí prácticamente. YouTube fue como que el que me enseñó todo. Qué genial. Oye, y por ejemplo, ¿qué otros personajes tienes de cosplay? Tengo varios. Deathstroke, de DC. Tengo a Red Hood, también de DC. De mis primeros hice a Bruce Lee, a Kikaz, a Snake, de G.I. Joe. El último que hice que fue el que gané un concurso en la convención y en varias partes me invitaron fue Chappie, un robot de una película. Se llama Chappie. La verdad, ese me gustó mucho, ese cómo quedó y me emociona mucho ese. Pues ya, como quiera, tienes un buen de trayectoria. Me gustaría que nos dijeras tus redes sociales. Mis redes sociales es Rubén M.A. Cosplay. Ese es el Facebook. En Instagram es Rubén Montoya Alonso. Igual en Twitter también, Rubén Montoya Alonso, para que me sigan. Perfecto, Rubén. Pues muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Seguimos aquí con más en el Free Fest. Ahora andamos aquí con Osmar Cosplay. ¿Qué onda? Andas acá de... ¿Qué onda Overwatch? Pues es un personaje de un videojuego que se llama Overwatch y se llama Soldado 76. Ok. Y bueno, yo me acuerdo de ti en la CNC, perdón, que andabas de Star Lord. Por ahí ganaste también un lugarcito y todo el rollo. Y ahora andas aquí de juez. Vas a estar de juez para el concurso de cosplay. ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes y todo ese rollo? Pues estoy nervioso y contento también porque es la primera vez que me invitan como juez cosplayer. Gracias a los premios o los lugares que he ganado en anteriores eventos, me ha brindado camino o me ha abierto camino para poder estar de juez en ciertos eventos. Este es el primero y estoy muy, muy emocionado. Oye, ¿y tu cosplay? La neta se ve bien chida. ¿Tu arma? ¿Todo tú lo hiciste o recibiste ayuda? ¿Compraste algo o qué onda? Sí, bueno, en realidad Tozmar Cosplay es una, quiero llamarlo una asociación en donde se unen cosplayers que quieran poder representar personajes que se acoplen a sus gustos y a su físico. Y pues es, yo creo que un 60% mío y el otro 40% son ayuda. Para la raza que quiere ser un cosplay realmente sí, bien hecho, ¿cuánto es la inversión que uno puede esperar? Ay, híjoles, pues todo en realidad, si sabes buscar, es muy barato. Sí, es barato, pero tienes que tener mucha paciencia porque puedes reciclar material, puedes usar este material que ya has usado en otros cosplays, reciclarlo, renovarlos y buscar, no sé, cartón, foamy, trobicel, material muy, muy básico y nada más es cuestión de truquearlo. Tu arma que está bien chida, ¿esta qué onda? ¿Cómo la hicieron o de que esté hecha y qué onda? Este es un prop, está hecho de un material que se llama poliureteno o esa cosa y este trae LED, aquí, por acá, por acá, ahí está LED. Es una comisión, está, pues, pintada por mí, por la asociación de Osmar Cosplay y, pues, no pesa nada, mira, te regalo. Sí, se ve más pesadita, pero no pesa, de hecho, yo me acuerdo en la CNC que te dieron, pues, ahora sí que felicitaciones por los LEDs y esa onda, esos detalles que tú le estabas poniendo a tus cosplays. Sí, pues, te digo, o sea, son materiales muy, muy básicos, te los encuentras en cualquier esquina en el mercado, solamente es cuestión de saberlos acoplar, este, le das el truco y lo manipulas de manera que se vea, pues, un poquito más ad hoc al personaje. Bueno, Osmar, pues, aquí seguimos nosotros en la Free Fest y, pues, al rato te vemos en el concurso de cosplays y, pues, que todo salga chido. Muchas gracias, mi clan, saludos. Y también, se me olvidaba, ¿dónde te encuentras la raza? Ah, ok, este, cualquier, realizamos ciertos props, también realizamos, este, hechuras de trajes, este, y también manipulación de props para poderlos mejorar. Este, me encuentran en Facebook como Osmar Cosplay o en Instagram como Osmar Cosplay. Así está, Osmar, espacio Cosplay. Bueno, raza, pues, seguimos aquí en la Free Fest, ahorita nos vemos. Bueno, estamos aquí con el licenciado Emanuel Saucedo, él es organizador del Free Fest. Bueno, yo quisiera saber, ¿de dónde nació como que la idea? Sí, bueno, este evento, en un principio, hace el 22 de marzo, ya hacía un buen tiempo, iba a ser una convivencia entre cosplayers, algo muy pequeño, iba a ser algo sencillo. Pero, la reacción del público fue diferente y creció mucho en muy poco tiempo, así que, pues, tomé la responsabilidad de hacer un evento, algo así, más formal. Entonces, es lo que estamos haciendo el día de hoy y voy muy bien. De hecho, personalmente, tengo que agradecer a toda la gente, porque mucha gente me está apoyando ahorita. Mucha gente, este, desde la gente, hay gente que llegó temprano para ayudarme moviendo mesas, ayudando, y la gente de aquí de Barrio Galería y Café apoyándome demasiado. Así que, si algo debo de hacer es agradecer a toda la gente que me apoyó, a Sociedad Geek, que me está apoyando como mi equipo, o sea, como mi equipo aquí en el evento. Entonces, a toda la gente que vino, porque, pues, este evento, este, tengo que agradecer a toda la gente que vino, agradecer a todos los que me apoyaron, a los expositores. Y, y sí, es algo que creció muy rápido, así que, me dio la tarea a darles algo, algo bueno y algo que todos estuvieran satisfechos. Ya hace algunos meses que, de hecho, en la CNC nos invitaste, y obviamente aquí estamos apoyando. Y, a pesar del calor horrible que hace, estamos viendo la raza que anda bailando, todo el mundo bien animado. Es la primera edición, ojalá tengamos siguientes ediciones, la verdad está la raza muy prendida, y, pues, también felicitarte porque te aventaste, sabemos que básicamente tú solo, con la ayuda, ¿verdad?, de los colaboradores que mencionas. Y, pues, ¿cómo estás viendo tú también todo el ambiente? ¿Sí crees que vaya a haber segunda edición? Sí, yo estoy muy emocionado y agradecido. Entonces, hay mucha gente, los nombres, mucha gente que debería estar aquí recibiendo la felicitación. Una de ellas es Manson, el gerente del lugar de aquí, de Barrio Galería y Café, que hoy estuvo indispuesto y no pudo asistir, pero él también estuvo apoyándome demasiado. Entonces, tengo que agradecerle a él, aprovechando el espacio, ¿verdad?, agradecerle a él y que espero que se recupere muy pronto. Porque me hubiera gustado que estuviera aquí y que viera a toda la gente que está aquí, quisiera que lo pudiera ver. Entonces, yo espero que la gente que haya asistido, que le haya gustado y que, claro, en modo de agradecimiento, yo estaré aquí presente, si Dios me concede, ¿va?, estaré aquí presente para apoyar en otros eventos. Y si yo puedo, claro que realizo otra free fest, porque la gente ocupa algo así, algo que puedan divertirse, que tengan un espacio para ellos mismos y una plataforma, porque hay muchos talentos y no tienen un lugar donde, pues donde puedan, o sea, mostrar su talento, ¿va?, repitiendo la palabra. Pero sí, yo tengo la fe y tengo muchas ganas de que haya otro evento y aquí voy a estar echándole muchas ganas. Esta no es la única vez que habrá free fest, porque la gente se merece más, se merece mucho más. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias. Seguimos aquí en la free fest, la combi de afuera. Sí, muchísimas gracias a todos. Muy, muy agradecido estoy a todos ustedes. Aquí yo no los voy a fallar mientras ustedes sigan apoyándome y eso lo agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, raza, aquí seguimos. Bueno, raza, esto fue el free fest aquí en el barrio Galería Café. Estuvo bastante chido el evento, es un evento pequeño, pero me da gusto que se hagan este tipo de eventos, Kari, que hubo buenos expositores, hubo cosplay, concurso de cosplay. Los que bailaban también, estaba bien padre los performance y todo, estuvo muy entretenido. Mucha raza que bailaba, K-pop y todo el rollo. Sí, sobre todo raza que tú la identificas como, pues, super fan, ¿no? Vienen con sus cosplays y hacen su performance, estuvo muy padre. Te voy a ser sincero, yo como es un lugar relativamente pequeño, no esperaba tanta gente y sí ha estado como que aglomerado. Sí, de hecho sí estuvo, pues, muy lleno y eso me da gusto porque también es como que la comunidad ya está saliendo de los típicos eventos masivos, ¿verdad? Que se hacen, pues, ahí en centros de entretenimiento está viniendo este tipo de eventos. Y está padre porque cotorreadas con las razas, más como de amigos, ¿no? Oye, y también, a pesar de que hacía un calorón y un solazo, la raza estaba bailando, se está divirtiendo, o sea, está bastante chido el ambiente. Sí, estuvo muy interesante, pues, la raza, te digo, es un ambiente más como de compañerismo, de amistad, así como cotorreando padre, ¿verdad? Y, pues, bueno, ya, ¿se mes que nos despedimos? Ya nos vamos y, pues, nos vemos en el próximo video, raza. Bye. Adiós.